Yo soy un negrito de corazón Y yo lo digo con emoción No se fije usted en el color que tiene mi piel Yo soy un negrito de corazón Y yo lo digo con emoción No se fije usted en el color que tiene mi piel Si me oyes cantar, sabrás que soy caribeño Porque se refleja la alegría de un pueblo costeño Que con su mar y su sol La alegría de tu sabor Trae identidad muy marcada a mi tierra amada Orgulloso soy de ser de limón Mi piel se curtió con rayos de sol Y mi inspiración nació del inmenso mar Que en noches de luna llena Ese sol al amanecer Me inspiro a componer bellas canciones Que en noches de luna llena Ese sol al amanecer Me inspiro a componer bellas canciones I am so proud To be from limón My skin get dark With the light of the sun And in the nights with the full moon And in the days with the bright and sun My inspiration make me sing beautiful song And in the nights with the full moon And in the days with the bright and sun My inspiration make me sing beautiful song And in the nights with the full moon And in the nights with the full moon And in the days with the bright and sun My inspiration make me sing beautiful song My inspiration make me sing beautiful song And in the nights with the full moon And in the days with the bright and sun My inspiration make me sing beautiful song My inspiration make me sing beautiful song Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.